Fernando González de La Quinta Pata tiene una lectura del caso Esmeralda. Él como profesional de la comunicación, que además es investigador, que ha trabajado para distintas cadenas en América Latina, tiene una versión que comienza con puntos que usted y yo ya conocemos, pero que a mitad del camino toma un giro inesperado, congruente, lógico, que me parece ahora como caramba, como no lo pensé antes. Así que vamos a escuchar la versión que tiene sobre el caso Esmeralda, John Kelly Martínez, el comentarista, Fernando González, desde México. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿De dónde se cae el show? Pues nada, Nevis, aquí con este lamentable tema que realmente a mí me entristeció porque finalmente se trata de una menor, se trata de una mujer que muere de una forma grotesca, una forma que ningún padre quisiera que su hijo muriera de esa forma. Pero siguiendo todas las declaraciones que han hecho las autoridades, tanto el Ministerio Público como el INACIP, los mismos abogados de la familia, la prensa dominicana, me encuentro con demasiadas contradicciones y con muchísimas cosas que no me cuadraban. Yo decía, ¿por qué por una parte el INACIP, que era la institución correspondiente a hacer ese estudio médico para la joven, dice que el desangre de ella fue a raíz de una actividad íntima muy salvaje? Pero al mismo tiempo hacen estudios al supuesto agresor, al maestro, hacen estudios físicos y también comprueban que su parte íntima, su parte genital está intacta cuando no pareciera afirmar la tesis que dice el INACIP de que fue producto de una, digamos, una agresión sexual muy salvaje. Actividad íntima intensa. Muy salvaje. Actividad íntima intensa. ¿Por qué? Porque no le encontraron ninguna lesión. Entonces yo me pregunté, ¿por qué las autoridades no están diciendo la verdad en todo el proceso de investigación? Me pongo a analizar el Instagram y las fotografías que salen de esta joven. De Esmeralda. O sea, te fuiste al Instagram de ella. Sí, más lo que recibe uno como investigador de diferentes fuentes y amigos, etc. Me puse a analizar en el Instagram y yo veo a una joven muy feliz primero mostrando toda esta diversión en playas bonitas, en lugares prestigiosos, en carros de alta gama. Hay una foto allá atrás de un camaro, en una jipeta un poco lujosa. Que yo me pregunto, el profesor, si la estaba enamorando, ¿tendrá el dinero suficiente como para tener ese tipo de cosas materiales y llevarla a todos estos lugares? Yo creo que no. Es un profesor de una escuela pública que yo creo que no gana más de 40 mil pesos. Después dije, ¿el papá tiene la capacidad para comprarle las prendas que sale mostrando la niña en varios videos? Obsérvenlo ustedes. Creo que también tiene un iPhone 14 o 13, que ustedes bien saben que no vale 3 pesos. También, ¿el papá tendría dinero suficiente como para costearle esa forma de vestimenta, de celular, de playas, de lugares a donde iba Esmeralda? Entonces yo dije, ¿por qué tener esta creencia de que las autoridades nos están diciendo la verdad? Y a mí me parece, a mí me parece, y voy a atrever a decírmelo a Neudis, que detrás de esto hay alguien políticamente, militarmente, policialmente, muy poderoso. Que finalmente es el que a lo mejor fue el causante de la muerte de esta niña. Es decir, yo no creo que sea el profesor que realmente haya sido el autor de esa agresión. El deceso, el deceso. Usamos la palabra deceso. Sí, pero digamos que primero la agresión. El deceso. Exactamente. Me da la impresión de que pudiera ser así, porque ¿cómo poder tener tantas versiones distintas de las autoridades? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O para qué? Y eso me da un encubrimiento a mí. Vamos a confundir a la sociedad, vamos a decir esto. Linasif dice una cosa, el Ministerio Público dice otra. Los abogados de Esmeralda dicen otra, o de la familia de Esmeralda dicen otra. Y finalmente no hay un hilo conductor congruente en la investigación que están realizando las autoridades. Y el maestro está ausente de voz. ¿Ustedes han escuchado alguna declaración del profesor? No hay. El abogado diciendo. Diciendo, pero diciendo lo que dice la familia de alguna forma también. Entonces ya le dictaron medida de coerción al profesor. Un año. Un año, doce meses. Entonces a mí me parece que analizando este Instagram, este modus vivendus de que tenía esta muchachita, me parece que había alguien que de alguna manera estaba enamorándola en el sentido económico, en el sentido de esto de poder tener ese convencimiento de que esta muchacha accediera a estas peticiones que a lo mejor son íntimas. Me parece que debe de haber algo detrás, algo muy poderoso que está haciendo que esa información no salga a la luz pública, que realmente no se diga la verdad de que este profesor a lo mejor era el enganche de este poderoso o de estos poderosos de captar a las muchachitas del colegio, porque recuerden que es un profesor que entró hace un año apenas al colegio. Son menores de edad. Mujeres que con. No me equivoco. Menores de edad que tienen un desarrollo físico muy, muy importante, que usted la ve a los 15, 16 años con cuerpos muy llamativos, con cuerpos muy exuberantes y que se la pasan en sus redes sociales exhibiéndose. La misma Esmeralda, ustedes analicen los videos de alguna manera mostrándose, de alguna manera en bikini, haciendo los famosos bailes sensuales, con la chapa para atrás, siempre muy, muy, muy sexual. Que esto puede ser un motivo por la cual esa gente que vive enferma, esos pedófilos, esa gente que tiene algún poder, pues de alguna manera se ponen a cazar y no lo pueden hacer directamente con la muchachita porque si tienen un gran poder político, un gran poder militar o un gran poder económico, pues no pueden tener esa exposición a ser descubiertos. Entonces, a lo mejor me parece que el profesor pueda ser como que ese hilo conductor de acercar a las muchachitas con este tipo de sujetos. Recordemos en tiempos atrás cómo hubo un general, un teniente coronel del ejército que murió en una cabaña teniendo intimidad con una menor y murió el teniente coronel por haber tomado un Viagra, según las informaciones de ese momento de las autoridades. ¿Qué hacía un teniente coronel en una cabaña con una niña de 15 años? El policía también, que también fue denunciado por sus familiares, un policía que me parece que fue en San Francisco de Macorís, un comandante de allá, que también fue denunciado y destituido porque estaba teniendo relaciones con una menor. Esos son casos que se van descubriendo, casos que no pueden ya ser tapados. ¿Cuántos no podemos tener en la República Dominicana? Bueno, entonces, en última instancia, para cerrar tu hipótesis, lo que planteas es que él está obligado a hacer silencio porque hablar y decir lo que pasó conlleva revelar la identidad de la persona a la cual él le estaba llevando estas adolescentes. Y ya eso sería básicamente comprometer su vida. Imagino que si es como tú planteas, el cálculo que él está haciendo es que él puede decir no fui yo, sobre la base de la evidencia directa que es el estado anatómico de sus partes síntomas. Exactamente. Pero entonces él tendrá que fabricar, yo no sé qué, otra coartada. Y el sobrino de él, que no es el primo, el sobrino, hay que corregir ese dato. Y lo digo en sentido general porque todos dicen, primo, primo, primo. Sí, el que se fue a la playa con ellas, ¿no? Entonces, ahí, entonces, inevitablemente, terminaría involucrado más allá porque si eso sigue, pues, y no es él, pues, hay que buscar un responsable. Eso es un asunto, como dicen por ahí, de apaga y vámonos. Imagínate el escándalo que sería ahora mismo para próximos a la reelección de Luis Abinader que alguien político, algún militar, como dicen aquí, de alto rango, una gente poderosa, esté involucrada en este tipo de cosas. El gobierno puede tambalearse fácilmente porque es un tema que sensibilizó y le dio mucho a la sociedad dominicana. Ustedes pueden también, pues, opinar y, digamos, sumarse a la hipótesis de Fernando González de La Quinta Pata, nuestro hermano canal de YouTube, o pueden refutarla en la cajita para comentarios justo debajo de este video en donde se cae el show. Pero hay más sobre este caso y lo vamos a ver justo en tan solo unos cuantos segundos. Así que ya saben. Ahora bien, el ministro de, digamos, educación, como quien no quiere la cosa, ha dejado caer algo que despierta más incertidumbre en el caso John Kelly Martínez y Esmeralda. ¿Y por qué digo esto? Porque el ministro que inicialmente le entró en buen dominicano a John Kelly Martínez y en un post anterior, que yo incluso me quejé, producción, en donde ya él daba por hecho que el señor John Kelly Martínez era el culpable, yo dije, bueno, ministro, hay que respetar la presunción de inocencia. Amén de lo atroz que sea esto, no podemos perder la cordura. La postura correcta fue la que hizo la primera dama que, aunque se refirió al profesor, usó las palabras presunto, involucrado. Entonces, hay que respetar. Y él lo sabe perfectamente porque el ministro no es un idiota, es una persona culta. Entonces, él sabe la importancia de la presunción de la inocencia en la, en cualquier sociedad occidental que se venda como, como, digamos, civilizador. Exacto, eso mismo. Pero entonces, ahora para mi sorpresa, adivinen que acaba de ocurrir, y esto es sospechoso, porque el ministro de producción, anoten eso, que eso hay que analizarlo también, al equipo acá del programa, el ministro ha dado un giro opuesto. Ahora dice el ministro que no se le puede cancelar hasta que no salga una sentencia de culpabilidad, o sea, que va a seguir cobrando, lo cual es muy bueno para el profesor como tal, va a seguir cobrando, que hasta que no salga una sentencia... Definitoria, claro. ...no será cancelado del ministro. No, 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 pero espérate. No, pero aquí lo relevante es la contradicción tan rotunda del ministro al inicio de ahora. Sí, sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero no es por ahí que voy, no es por ahí que voy, no es por ahí, calma. Yo lo que te digo es lo siguiente, y luego él dice que no hay, dice él, que no hay prueba, constancia, o que no había como un rumrum de que... O sea, no había ni siquiera un rumor de que a ese profesor le gustaban las adolescentes. O sea, que en ese sentido el profesor está limpio. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué más sabe el ministro? ¿Qué más le han dicho al ministro por atrás? Esto es lo que... Que lo obligó, lo llevó a dar un giro en su propia declaración, señores. Que lo llevó de un post en sus redes personales en donde lo culpó, ¿no? Actuó como el pantocrator de un juicio sumario, como dicen, ¿no? Y ahora dice, no se le puede cancelar, porque lo más fácil para un ministro, el que sea, es desentenderse de un tema que está concitando tanto repudio e indignación popular. Pero él ha dicho, no, no se le puede cancelar. Ese profesor no tiene expediente de que tenga problemas con adolescentes. Ese profesor... Ni una multa de tránsito tiene el maestro. Hay que conocérsele en un juicio. Me da la impresión a mí de que incluso se la está juzgando, porque está apostando, en base a lo que él sabe, que en un juicio de fondo ese profesor saldrá airoso. Es lo que yo digo desde el principio. Ahí hay algo detrás. Eso para John Kelly Martínez, que él va a seguir cobrando en el Ministerio de Educación. Eso es una buena noticia para él, estando un año en prisión preventiva, por así decirlo. ¿Tú crees que si el ministro de Educación supiera una información rotunda, que le diera un giro al caso, ¿tú crees que iba a cambiar la declaración de esta, de que va a seguir cobrando, sabiendo que la información de los ministros puede ser privilegiada? La gente que está rodeada de esos ministros son gente que está en inteligencia 24-7. Todos los ministros tienen inteligencia. ¿Y tú crees que no le van a decir, no, espéreme ministro, el tipo sí es culpable? Por esto y esto y esto. El tipo es inocente por esto y esto y esto. No, cambie la versión. Ahora usted tiene que retroceder. Fernando, ahora que tú mencionas eso, te puedo decir que en el caso del ministro de Educación Actual es así, por algo que me tocó muy de cerca. ¿Eso que tú acabaste de decir? De cara al actual ministro de Educación, eso es así. No te lo digo porque me lo hayan contado, sino porque viví muy de cerca algo. Tiene que ver con Fulcar. No, no, en torno al ministro actual. Sí, yo sé, pero que... Entonces, ¿pudiera decirte que sí? Sí, 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 sí. Señores, miren, el ministro de Educación sabe algo que no sabemos, que le permitió jugársela y decir en un juicio de fondo, con una sentencia de un juez, solo así lo vamos a cancelar. Eso es muy distinto a lo que él dijo inicialmente, que la justicia se haga cargo de ese degenerado, o algo así fue lo que dijo él. O sea, que ya él como tal infería que John Kelly Martínez era culpable. Pero ahora dice, a ese profesor no se le conoce debilidad por las adolescentes. Y cuando es un juicio, lo cancelamos, pero por ahora no lo vamos a cancelar. O sea, que John Kelly Martínez va a seguir cobrando. Y yo no estoy diciendo esto por mal, no. Yo estoy aquí trayendo la declaración pública y reflexionando sobre ella. Y tú, con tu comentario, ese que hiciste, me acabas de decir, wey, voy a ir a mí mismo, espérate. Sí, señores. Hay algo que ese señor es capaz, y lo digo en buen sentido, de, mira, fulano, ¿de quién es la familia? Ah, fulano, mira, ve allá, y habla con Jonsito. Ah, mire, don, esto fue tata. Información privilegiada, pero muy de cerca. Pero, información que estoy seguro, pero estoy seguro que el ministerio, que el ministerio público, el ministerio público tiene. Estoy seguro que esa información que tiene y que le llegó al ministro de Educación, es la misma información que tiene el ministerio público para salir a dar estas declaraciones del día de ayer y el día de hoy. Señores, esto es simple. La pregunta aquí del millón es Fernando González. ¿Qué fue lo que le llevaron? ¿Qué le dijeron al ministro de Educación, don Ángel Hernández, que ahora él, literalmente hablando, echa para atrás y sale con estas declaraciones en un espíritu totalmente opuesto al que le conocimos de entrada? Responder esa pregunta puede ser muy esclarecedor. Fernando, muy esclarecedor. Mucho. Yo estoy diciendo que el maestro, ahora con esta información que estamos tocando ahora, me parece que no es tan culpable como lo plantea. Me parece que, como tú dices, hay que dar el derecho de defenderse, etc. Pero hay muchos elementos, hay muchos elementos que llevan a las autoridades a contradecirse y no solamente a eso, hay veces que son declaraciones totalmente opuestas entre el Ministerio Público y el INACIP y los demás. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque hay más cosas de ese tema. Pero no pueden salir en un solo corte porque la gente simplemente se va a confundir mucho más. Así que a ustedes, gracias por llegar a este punto de dónde se cae el show, Plataforma Hermana de Impolíticamente Correcto, El Otro Canal, Terradal 3.0 y La Quinta Pata. Sí, sí, sí. Ya ustedes saben. Gracias por su atención. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!